Hola, en este vídeo vais a ver una serie de actividades correspondiente al bloque práctico de habilidades motrices básicas. El concepto de habilidades motrices básicas en educación física viene a considerar toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana tales como andar, correr, girar, saltar, lanzar y recepcionar. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del nacimiento al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son ser comunes a todos los individuos, haber permitido la supervivencia y ser fundamento de aprendizajes motrices. Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos y las recepciones, todos ellos relacionados siempre con la coordinación y el equilibrio. Son aspectos a ser desarrollados entre los 3 y los 12 años, periodo comprendido entre la adquisición del desarrollo del niño, de las habilidades perceptivo motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal. ¿Qué contenidos tenemos, por ejemplo, en los desplazamientos? Por desplazamiento entendemos toda progresión de un punto a otro del espacio utilizando como medio el movimiento corporal o parcial. En los saltos, el desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera, la marcha, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas piernas. En el caso de los giros, se entiende por giro todo aquel movimiento corporal que implica una rotación a través de los diferentes ejes ideales que atraviesan el ser humano, el eje vertical, el eje transversal o el eje sagital. Los giros, desde el punto de vista funcional, constituyen una de las habilidades de utilización en la orientación y situación del individuo, favoreciendo el desarrollo de las habilidades perceptivo, espacial y temporal, capacidad de orientación espacial, coordinación dinámica general y control postural, así como del esquema corporal. Ahora, para salvarnos, tenemos que ir gateando debajo de las piernas y pasar debajo. Ahora vamos a hacer una variante. Ahora, cuando me quiero parar, en lugar de quedarme en turi, en esta forma, me quedaré en turi agachado al suero. Y ahora, para salvarme, tienen que saltar por encima. Bien, ¿qué tal os ha parecido esta actividad? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Qué hemos trabajado con la primera actividad? ¿Os acordáis? ¿Qué partes del cuerpo hemos trabajado? La mano, los pies, los pies, los pies, la espalda, el pie, la espalda, el pie, la mano, la cabeza, la espalda. Bien. En la segunda actividad, ¿qué hemos trabajado? ¿Qué pensáis que hemos trabajado, chicos? ¿Qué tipo de desplazamientos hemos trabajado? Por debajo. Vale. Esos desplazamientos, por debajo. ¿Y el otro, saltars, son desplazamientos? ¡Gracias!